mira este trailer que está aquí es un 2020 para cargar tres carros simultáneamente mira para acá para las personas que quieren empezar a trabajar hoy mismo en el negocio de los carros que definitivamente da billete aquí lo tienen para primera este trailer está completamente nuevo y listo listo para coger la carretera te estoy hablando con las cuatro gomas nuevas de paquete para primera cuatro gomas nuevas de paquete ok lo único que tiene que hacer es llamarme 772 675 0462 y si te hace falta un camión allá está la yegua mira la diva la potra la caballota y la tiene mira aquí la tienen papi mira listo para coger la carretera 450 papi mira 2012 más uno mira 232 mil millas mira para allá mira cómo está esa yeguaza dime algo papi si lo quiere mejor que esto tiene que ir a buscar a pekín porque definitivamente en este mundo no lo vas a encontrar con un tanque auxiliar de 120 galones caja de herramientas quinta rueda ahí tiene para conectar para conectar también el cuello de ganso hoy como suena el animal es una yeguaza mira para acá mira qué clase yeguaza es papi esto tiene rabia esto tú lo pisa y brinca mira cómo está el animal ese mira mira el interior de este camión cómo está hasta mañana a las 12 de la noche tengo especial todas mis cosas caballero así que me pueden llamar hoy que se van a llevar un susto con los especiales que tengo por el día de hoy así que nada aquí lo tienen gente mira ahí lo tienen cambio de aceite que necesitamos mira para arriba como está ese dash mira para acá mira cómo está ese asiento el asiento el conductor igual todo esto está impecable así que si te interesa lo único que tiene que hacer es llamar a cubitas papi eso es todo llamar a cubitas eso es todo mira cómo está el muñeco es quiere cambiar tu vida pues entonces ya lo sabe aquí estamos cubita papi lo único que tiene que hacer es comprarte el animal este te puede comprar acá el trailer y hablarlo con lo que tú quieras o te puedes comprar la combinación completa y hablarlo con lo que tú quieras en fin aquí vamos a estar siempre a la orden así que lo único que tiene que hacer es ponerte en contacto conmigo 772-675-0462 cubita papi cubita de saludar al americano aquí que me viene a saludar ahora que tengan una idea cómo camina el animal este mira esto miren miren esto caballero miren de que se me aprendió ahora parece que fue la gasolina regular esa que le eche que es una mierda mira mira cómo camina el animal este papi mira punta de pie mira esto mira qué belleza qué chulada de camión señores de verdad que sí si lo quiere lo voy a tener hasta mañana mañana a las 12 de la noche va a estar disponible y en un precio increíble pero después de mañana lo voy a poner a mi nombre así que se acabó el especial está lloviendo pero nada vamos para la casa ya de todas maneras ya vamos para la casa ya no